Estoy siendo reemplazado Estoy siendo reemplazado ¡YES! ¡Guay! 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 ¡Nomente! ¡Nomente! ¿No? ¡Rapo! ¡Hey! ¡Rapo! 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 ¡Habla en español, güey! ¡Dile que yo! ¡Déjame! Hey wey. La neta, wey. Me he curado, wey. Me he curado, wey. Me he caído bien, wey. La neta, wey. Sigue pisciando, wey. No hay nada de tu lado, wey. La neta, wey. ¡Rapo! ¡Dile a mi sube! No, no. No, no. ¡Dile a mi sube! ¡Rapo! ¡Sí, wey! No, wey, no, wey. ¡Dile en inglés, wey! Dile a mi sube. ¡Dile a mi sube! No, no, no. No le digo nada, wey. ¡No le digo nada, wey! Ropo, rapo, dile que se le cayo café wey Ropo, rapo, rapo Rilades, Rilades, Rillades, Rillades Rilades, Rilades, Rillades Rilades, Rillades, Rillades, Rillades Es que lo tomo si te ve lo rico, güey. Así que te estoy dando con el pedo. Rappo. Rappo. Cabeza de ampolla, güey. Cabeza de ampolla. No, güey. Es que tú tienes cabeza de ampolla. No, date cuenta que parece que te cayó un café caliente. Rappo y la cabeza, güey. Pero más pedo, güey. Todo va para culo, güey. ¿Qué le haces en inglés, güey? ¿Qué le haces en inglés? Rappo. ¿Qué le haces en el cocavote? Rappo. No, no, güey. Más de grico, güey. Yo se va. Rappo. Rappo. Smoking ice. Siete. Siete. A ver. Es el cocho porque no te entiendo nada. Tiene cabeza de ampolla. Falta. A ver. No, no sé. No, 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 no. Perfecto.